El mercado de San Pedro Alcántara cuenta desde hoy con un desfibrilador para casos de urgencia. El teniente alcalde sanpedreño Rafael Piña y el directivo de DIA Víctor Manuel Mejías han visitado la instalación municipal que con esta adquisición se convierte en una zona cardioprotegida. Esta iniciativa impulsada por la Delegación de Comercio es una garantía más en materia de primeros auxilios y está destinada a salvar vidas, ha apuntado Piña. Buenos días. En fin, hoy presentaros, ya hicisteis la presentación en Marbella, desde Comercio, se han comprado una serie de desfibriladores, la palabrilla me cuesta trabajo decirla, y hoy se instalan en San Pedro Alcántara, tanto este que está aquí en el mercado, que queda ya perpetuo, como los que van a itinerar antes, que van a estar los vehículos en el mercadillo de San Pedro y en el resto de mercadillos. Por lo tanto, yo creo que es otra garantía, por lo menos ante la posibilidad, que ojalá no se tengan que utilizar nunca, pero si llega alguien que tenga algún problema, pues que podamos tener estos primeros auxilios para atender y salvar vidas. Yo creo que este viene a sumarse a los que ya tenemos dentro de la tenencia de alcaldía, o en San Pedro Alcántara, que son en las instalaciones deportivas, también tenemos otro en la propia tenencia de alcaldía, y ahora con este viene a sumarse el mercado y alguno que lleva los coches patrulla, que también en caso de primeros auxilios también hay una dotación en coches patrulla de la policía local, que también tenemos los desfibriladores. Ahora nos queda la segunda parte, que es primero agradecerle a día que estén ahí siempre con nosotros, por supuesto, y que queda la otra parte, que es hacerle los cursillos a los propios conserjes, que ya si quieres tú decir alguna cosa. Dar las gracias de nuevo por estar aquí, sobre todo por la apuesta tan grande que han hecho, desde la tenencia y desde el ayuntamiento, porque hacen los espacios cardioprotegidos. Los desfibriladores no son cosas de broma, los DEA salvan vidas, y la formación que se está apostando por el personal y todo el ciudadano que quiera hacerlo del municipio, nosotros estamos abiertos en nuestra asociación a que vengan y realicen los cursos. Esta máquina, estos equipos, no solamente es para el conserje que está aquí, para el policía, cualquier ciudadano. Esto no está hecho solamente para el médico, enfermero, al revés, esto está hecho para el ciudadano de a pie, el que de verdad se encuentra en primera instancia un problema y lo tiene en la suya. Entonces, estos cursos lo que le enseñan es a mantenerlo los primeros 10, 15 minutos con vida mientras llega un equipo profesional en una UBI y, sobre todo, que con esta máquina al poder de desfibrilidad, el corazón vuelve a arremar y a coger un ritmo bueno y lo mantiene con vida. Es algo muy bueno. De nuevo damos las gracias a Rafael y a todo el equipo, igual que hicimos en Marbella, porque están apostando y estamos montando muchos desfibriladores. San Pedro cada vez está más cardioprotegido y seguiremos haciendo por ello y para ello. ¿Es uno aquí permanente y otro aquí de tanto, ha dicho? Sí, en los coches del mercadillo están puestos también los desfibriladores. Irán, evidentemente, si es en Marbella, estará en Marbella, en Nueva Andalucía o en San Pedro. Pero, por lo tanto, también protegemos el mercadillo con la cantidad de personas que tenemos todos los días en ellos, pues que tengan esa posibilidad de que, en caso de algún accidente vascular, pues que tengan la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Por lo menos darle esa posibilidad, alargarle la vida hasta que lleguen los servicios, como bien dicen ellos. ¿Cuánto coches son? Creo que dos, ¿no? En los coches del mercadillo, sí, tened en cuenta que los mercadillos de Arceitinerante no están permanentemente allí, no se puede dejar un cajetín allí montado, como va a haber aquí. Entonces lo llevan el personal en el vehículo. Hay mercadillos más grandes, más pequeños, desde las chapas hasta San Pedro, y llevarán uno, llevan uno, otro, llevan otro. Y estarán siempre equipados y el personal preparado. ¿Es fácilmente utilizable, pero puede usar cualquier persona? Cualquier persona es muy fácil. Es más, tiene un botón que, aunque te equivoques y tú le des para descargar, nunca va a descargar. Él va hablando, la máquina va hablando, tiene un seguimiento, y él te va diciendo lo que tienes que ir haciendo. Lo más importante es pedir ayuda. Si no llamamos al 061 o al 112, podemos estar todo el día ahí, que no vendrá nadie. Pero la misma máquina te lo dice, y aunque nos pongamos nerviosos, nos saltemos un paso, y solamente tiene dos botones, encender y apagar, y el de descarga. Aunque nos equivoquemos y pulsemos el botón de descarga, si la máquina no ha analizado y te está diciendo, despeje la zona que vamos a descargar, y pulse, no vale para nada. O sea, está hecho súper sencillo. A, E, I, O, U. No tiene más. Este es un equipo de demostración con el cual el personal de formación hace las prácticas. Y aquí lo hago para no coger el grande, ¿vale? Lleva unos parches que solo llevan una conexión, que se ponen, vienen en los dibujitos muy fáciles para que no se equivoquen donde ponerlo, la cruz donde tenemos que pulsar para hacer el masaje, y te mide la intensidad por si nos cansamos que se ponga otro o no lo estás haciendo bien. Simplemente, con encenderlo, así la anda, ahora, él empieza a hablar, va indicando paso a paso qué es lo que hay que ir haciendo. Te dice, primero analizar, llamar, abrir las vías aéreas, que es lo más importante en todo, es algo muy básico y que nadie sabe, nadie se atraganta con la lengua. La lengua lo que hace es taponar las vías aéreas. Entonces, simplemente, no hay que sacarlas ni meter los dedos. Con echar de la frente el mentón hacia atrás, ya dejas las vías aéreas. Eso es lo primero que te dice. Antes que nada, ya te dice que pongas los parches y ya vas empezando a hacer lo que te dice. Aunque la persona se equivoque y le da el botón de descarga, no va a descargar mientras la máquina no te lo diga. Por eso es algo muy, muy sencillo de utilizar por cualquier persona. Incluso por teléfono, siguiendo las instrucciones, lo puede utilizar. No vamos a ver la descarga. No vamos a ver la descarga porque sería algo. Y este es el que va a tener aquí el equipo puesto en el mercado. Perdón. Lleva parches pediátricos y parches de adultos. Lleva de los dos en el equipo. Y esto es un material que va dentro de la caja también, que son unas tijeras para cortar la ropa, que no cortan la punta redonda. Una mascarilla, porque la persona que haga el boca a boca tiene que tener una protección para que no tenga ningún reflujo, unos guantes y una gasoladora muy importante. Las mujeres no, pero los hombres tenemos pelo en el pecho. Bueno, yo te lo pongo todo el mundo. Todo el mundo no. Los parches no pegarían. Entonces lleva una maquinilla para gasolar. Pero es algo muy sencillo y que os aconsejamos a todo el mundo que lo hagáis. Porque no solamente en el trabajo ni fuera, en la casa, los vecinos, familiares, es lo más típico. El 90% de las paradas que les he estudiado todavía es carregado. No, 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 no. ¿Por qué eres un espectador?